Fíjate quién viene, los nuevos. ¡Auwe, auwe, los tipos del mundo! ¡Viva la marcialidad! ¡A sus órdenes! ¿Con qué a mis órdenes? Pues a beberse el vino. ¿En flamenco? En amigo. Pero a beberse. Sí, que era en flamenco. Me lo voy a beber. ¿A la fuerza? Pero me lo voy a beber. ¿Y si hubiera sido en flamenco como usted dice? También me lo hubiera bebido. Ahora que luego hubiéramos hablado, usted y yo. ¡A tus órdenes! ¿Cómo te llamas, compadre? Mauro. Pues aquí te presento a Ruepe. A tus órdenes también. Gracias. Yo soy curro, ¿sabes? Y ya te conviaré cuando cobre la sobra. Ahora voy a convidar yo. ¡Va enseguida! ¡Va, va, eh! ¿Tu novia? No será. Ahora es del Draco. Un buen amigo también, que ya te presentaré. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Gracias! ¡Gracias! Dígase un pitello Toma Al desayuno de mañana, si mañana te vi otro Recuérdame que ya me la he dado, que a veces se moría Oye, ¿cómo se llama la cantinera? Leda Olvíralo tú también Porque ya te he dicho que hay un grajo, ¿entiendes? Shhh, miradito, es imaginaria Bueno, pero ¿quién es ese grajo? ¿Puedes quedarte allí para siempre? No No ¡Alto! ¿Quién vive? A mí la le ha despiojado ¡Guardia! Da usted su permiso mi comandante Adelante, ¿qué hay? A la orden de usted mi comandante ¿Qué ha pasado? A la orden de usted mi comandante Se presenta el legionario de segunda Fidel Lozano De la diez compañía de la cuarta bandera ¿Perteneces a la fuerza de relevo? Sí, mi comandante He podido evadirme ¿Sitiados? Sí, mi comandante Poco antes de llegar a la posición ordenó al capitán que acampásemos junto a las ruinas de Benjamil Una emboscada ¿Todavía resisten? Sí, mi comandante Tú, Carmona Te toca en general Hay que salvarlos Yo soy el primer voluntario Está amaneciendo Antes de las ocho hay que estar en las ruinas Pronto A la orden de usted mi comandante ¡Gracias! 산 A la orden de usted Soy el rey de la puntería No hay quien me gane Ya te han ganado Buen viaje, recuerdas a mi suegra ¡Viva la legión! Adiós, legionario ¡Viva la legión! ¿Cómo va eso, muchacho? A la hora de usted, mi capitán Tirar con bala No, tirar a mi coche, ¿no? Oye, grajo A la hora de usted, mi capitán Has te cargado de aquel frente irresistente No te digo más Llega al cero, mi capitán A cara de morir A tu puesto, brajo A la hora de usted, capitán Ya hay, pequeño ¿Cómo va ese ánimo? ¿Qué te pasa? ¿Mandado? Sí, en el otro Vamos, hombre, eso no es nada Fíjate yo Anda, toma Ánimo, muchacho Ánimo Firme Arco Si no me da mi comandante Formada la bandera Caballeros legionarios En las ruinas de Benjamir Fuerzas de nuestra bandera Necesitan ayuda Voluntarios Media vuelta Arco De frente suspendan Arco 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 ¿Vosotros? ¿Lo visteis? Arco 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 ¿Qué pasa? Papá Soy un hombre a quien la suerte pidió a una zarpa de fiel Soy un odio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan real con tan real Cuando la vez diera fuego y la pelea más fiela defendiendo su bandera el legionario bastó y sin ceder al empuje del enemigo exaltado supo morir como un bravo y la estrella rescató y un regal con su sangre la guerra riente murmuró el legionario con voz doliente Por inaculado a este mi madre la compañera me hice novio de la muerte de este viejo rato fuerte y su amor fue mi mantera y su amor y su amor me dejó por inaculado con voz dorista ¡Viva España! ¡Viva! 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 A ver, un voluntario va a buscar enlaces con los muestros. Yo mismo, mi capitán. ¡Pues semean mis sueldos! A la orden de usted mi capitán. Estamos en estaımı.